¿Desde hace cuánto fuma? Desde que nací. ¿Y no lo quiere dejar? No. Vamos la mujer y yo al médico le dicen, no le digas que deje de fumar, que no va a dejar. ¿Y qué le parece ahora la nueva ley, que no se va a poder fumar en los bares? Pues que le den por el culo a los que no fumen. Es que un bar sin tabaco es como, no sé, como un jardín sin flores. Si me caen una multa, también me caen por el coche. Y sigo aparcando mal. Me parece muy bien que no dejen fumar a los fumadores que fuman en su casa o en la calle. Por lo menos en las discotecas que dejen fumar. Un montón de científicos y médicos nos dicen que exponerte al humo del tabaco es tóxico. En el peor de los casos produce la muerte, pero produce un montón de enfermedades. Pues nosotros nos exponemos, no nos importa. En las últimas semanas no hay día que no conozcamos un aspecto nuevo o una opinión diferente sobre el tema del tabaco. El debate está presente en los bares, en las sociedades gastronómicas, en la cuadrilla y en la calle. Y es que si nos atenemos a las informaciones que se han publicado sobre las modificaciones que se están llevando a cabo de la actual ley antitabaco, en unos meses nadie va a poder encender un cigarrillo en ningún espacio público cubierto. Esta noche queremos reabrir este debate y conocer todas las posturas e intentar dar respuesta a un montón de preguntas que se nos agolpan en la cabeza. ¿Va a ser posible una Euskadi sin humos? Sí, totalmente. Es que como nosotros nos distraigamos un poco, vamos a ser los últimos de Europa. Porque Europa ya está planteando que para el 2012 quieren que en todos los estados miembros se apliquen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que va en esa línea. Así que yo creo que vamos bien, porque hemos empezado antes el debate sobre este área. Y para cuando lleguemos al 2012, pues ya estaremos regularizados. Porque yo no acepto de cierta manera la agresión continua que hay contra los fumadores, que parecemos los apestados. Somos los leprosos del siglo XXI y entonces yo siempre decir, bueno, pues yo voy a respetar las normas, que se cumpla la ley evidentemente, pero que nos dejen vivir y que nos dejen morir como queramos también. Siempre hemos tenido derecho a fumar, una cosa en un espacio cerrado, en un sitio pequeño que no está habilitado para fumar, pero en una estación, en cualquier bar que van a tomarte el café y a fumarte un cigarro, pues no será lo mismo, vamos, yo no iré. A mí fenomenal, yo no fumo. De la misma forma que se acostumbraban los demás clientes que no fumaban a tragar humo, que no era de ellos, pues se acostumbraron a salir a la calle a fumar. En bares de barrio y eso, yo soy de barrio y siempre se permite fumar en todos, o sea que esas leyes no llegan a todos los lados. O sea que no piensas cumplirla. Yo no, sinceramente no, te podría decir que sí, pero no. Que nos dejen a elegir, que no me impongan, sé yo que me estoy matando, pero bueno, es mi elección. Está bien, está bien, mira, ahora estoy fumando, pero está bien. También echaremos mucha culpa al gobierno de que venda el tabaco. No se venda el tabaco, si la culpa tiene él. Si no está permitido, pues que no venda el tabaco. Que no se venda el tabaco. Yo no concibo salir de fiesta sin, sabes, a lo mejor me tomo una copa y si me apetece, fumo un cigarro. No lo hago habitualmente, pero me va a parecer rarísimo. La verdad es que los no fumadores hay veces que hay en sitios que lo pasamos mal, ¿no? Yo, por ejemplo, igual te vas a tomar una copa o un pub que está súper cargado y me tengo que salir un poco fuera de la calle a respirar un poco porque, joe, me siento súper cargado, me pican los ojos, lo paso fatal, ¿no? Háblanos de situaciones concretas en las que te has encontrado a gente fumando donde no se debía. Pues te podría hablar casi a diario, ¿no? La verdad que es una, es, yo creo que igual el peor caso ha sido en el PIN. Este mismo año que he estado con el niño, uno de los barraqueros estaba fumando y me acerqué y dije, disculpa, yo creo que aquí no se puede fumar. Y él me comentó que había visto gente fumando, ¿no? Digo, bueno, se llama la atención igual que hago yo. Digo, de todas formas, yo he visto a dos hombres besándose y no lo vamos a besar tuyo por eso, ¿verdad? ¿Qué es un cigarro electrónico para situarnos? Lleva un sensor, entonces al encenderlo, el cigarrito y al inhalar echa humo. Entonces te da la sensación que realmente estás fumando un cigarro como habitualmente harías. ¿Qué ventajas tiene frente al tabaco? No tiene nicotina, no tiene nada, ningún perjuicio. Simplemente tú lo que inhalas es vapor con un sabor rico a manzana, limón, también con sabor a tabaco para personas que están muy habituadas. Entonces, bueno, así por lo menos parece que no es desenganche total, pero realmente no es nada nocivo. Incluso en un lugar público donde no se permita fumar podrías utilizarlo. De cara, por ejemplo, a lo que es la hostelería, el que tiene un negocio pequeño y eso, esto le va a terminar perjudicando, vamos. Porque imagínate tú que te va a salvar por la cosa de tomarte un café, fumarte cigarrillo, que es lo típico y demás. Si te prohíben fumarlo, pues bueno, tal o temprano la gente termina rehuyendo de ir a los sitios y eso. De hecho perdieron, a primeros del año pasado, cuando empezaron con este lío de tal, sí perdieron. Cuando empezaron a prohibir a fumar el corte inglés, dijeron a la gente, oh, no va a entrar nadie del corte inglés. Cuando empezaron a prohibir los aviones, dicen, nadie debe bajar en avión. No dice más que chorradas el personal, vamos a perder no sé cuánto, el que se quiere comer un pincho y tomarse un vino, no le importa fumar, te lo fume en la calle. Se ha fumado toda la vida, yo trabajo de camarero, ya te digo, y he visto fumar en los comedores toda la vida. Entonces prohibirlo ahora, no sé, para mí desde luego no es algo normal. No creo, siempre habrá habido borrachos y habrá. Antes se podía fumar en los autobuses, en los aviones, en clase, el médico fumaba. Entonces ahora yo creo que todo seguirá para adelante y ya está, la gente se acostumbrará o no le quedará más remedio. Como no va a haber ningún sitio donde se puede realmente fumar, vamos a seguir igual. La gente se va a acostumbrar y no hay ningún problema, eso seguro. Imagínate que no se puede fumar y alguien se enciende aquí un cigarro. Pues le dirá, por favor, oye, si no te importa. No pasa nada, también pasa ahora con cualquier otro, diríamos, droga no legal. Y tienes que decírselo, o sea, que tampoco pasa nada. Y mira que fumarse un... no va a ninguna, pero no se puede.